Hola amigos, muy buenas a todos, un día más aquí, un domingo con ustedes, pues intentando hacer esa guerra desigual que tenemos con toda esa información infecciosa que nos meten todos los días de estas prostitutas que son los medios de comunicación, esas prostitutas repugnantes que son los medios de comunicación. Sé que la labor parece casi una lucha de contramolinos de viento, una lucha de locos, cómo podemos combatir, cómo podemos combatir a toda esa mafia, a todas esas putitas de los medios de comunicación, pues podemos. Podemos porque la gente cada día se da más cuenta, ¿no? Y cuando alguien le hurga un poquito ahí en la llaga, pues más cuenta se da, ¿no? Por eso debemos estar ahí firmes y debemos no perder la esperanza y no olvidar. Lo importante siempre es no olvidar. Yo siempre digo la libretita, aquellos que ya tenemos una edad y nos olvidamos las cosas, la libretita y apuntar, ¿no? Todos estos basuras de medios de comunicación no pueden quedar, ¿no? No pueden quedar que cuando esto vaya a cambiar, estos salgan de rositas, ¿no? Porque además como son basura, ¿no? Como son putitas, pues se transforman inmediatamente, cambian la piel que tienen de ratas, la cambian, se ponen de ovejitas cuando llegue el momento que lleguemos a la cordura, ¿no? Porque tarde o temprano este país tiene que llegar a la cordura, ¿no? Por eso esa lucha que algunos llevamos entablando tantos y tantos años, tenemos que, iba a decir, valorarla no a mí, ¿no? Sino a aquellos que están ahí firmes, aquellos, nosotros en general, ¿no? Que estamos en firme, también tenemos que valorarnos, ¿no? Y decir, estamos haciendo algo bueno. Eso te da estímulo y te dan ganas de seguir adelante, ¿no? Cuando uno empieza a dudar, ¿no? A mí me ha ocurrido mil veces, ¿no? Dirá, coño, yo lo he pensado, no seré yo el que va. Si todos los coches vienen para acá, yo voy para allá, no seré yo el que estoy equivocado. A veces lo he pensado. Al final te das cuenta que no estás equivocado. Al final te das cuenta que la masa borreguil es masa borreguil. Que la masa borreguil no son capaces de reaccionar hasta que le toca. Cuando ya le toca muy cercano, ya cuando le toca su bolsillo, cuando le toca un familiar, con el tema, por ejemplo, de la inmigración, ¿no? De este disparate, pues cuando empiezan la gente a reaccionar. Momentos antes de empezar a grabar este vídeo, me llamó un amigo, Salvador, que hacía tiempo que no hablaba con él, me dijo, ahora mismo está llegando, se dice fácil, ¿eh? Ahora mismo está llegando al hierro una patera, dice gigante. Ayer a última hora de la tarde, como ya no caben más en el hierro, yo pensé eso, ¿no? Y ahora están fuera de la Gomera, a una isla también pequeña, fuera de la Gomera, como que ya, ¿no? Yo dije, ya no van al hierro, ya las mafias de las ONG ya saben que en el hierro la cosa está complicada y dice, ahora vamos a llevarlo a la Gomera, ¿no? Pues no, se ve que todavía les interesa todavía el hierro, porque, claro, son convenios, ¿no? Es como, trae mercancía, o sea, porque todo es un convenio, ¿no? La ONG que recoge en el mar, la ONG que lo recibe en tierra. Oye, traeme un cargamentito de tal que yo voy a ganar con este cargamentito X dinero. ¿Por qué? Porque si tengo... Mañana voy a hablar de cifras, ¿no? Pero nos cuesta, mensualmente nos cuesta cada mena, lo voy a decir no exacto, pero son 7.000 y algo euros. 7.000 y algo euros que es el negocio de la ONG, ¿no? Ese es el gran negocio de la ONG. Por eso te digo, o sea, la traen a pedido, ¿no? Como AliExpress, ¿no? Tráeme dos pateritas. Y te traen dos pateritas. Bueno, aquí calculo y tal, 7.000 y pico euros por cada uno, me gasto 1.500 con ellos, o 2.000 euros, entre el móvil, entre tal, 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 me queda libre 5.000 euros. Multiplicado por 70.000, pues empiezas a decir, no sé dónde voy a meter este dinero, ¿no? Y esos son los convenios, ¿no? No hay otro. Y esto es así, ¿no? Nos llevan vendiendo año y año, ahora están ya reaccionando un montón de gente, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo lo decía eso al principio, de que vienen... Y se lo dice a alguien que conoce el mar, porque yo creo que me aprecio de conocer el mar, porque he trabajado en el mar, y por eso sé lo que es el mar. Y cuando yo me reía, decía, ¿pero cómo que la gente puede creerse que estos tipos vienen navegando de Mauritania o del Senegal, vienen mauritano en la chalupa esa, con un motorcito de 10 caballos, 15, algunos venían con 3 caballos, imagínense ustedes, y un depósito de 25 litros de gasolina, cuando necesitan miles de litros de combustible, y un motor grande por descontado, y saber navegar y saber leer una carta, o sea, ¿cómo? Y la gente me decía, pero coño, ¿qué falta de corazón tiene, chicos? Ahora no, ahora por lo visto ya, como está todo, ya no pueden, las putitas de los medios, ya no pueden ocultarlo más, ahora están reconociendo, ahora lo oye a Antonio Naranjo, este en Telecinco, al otro, al otro, lo oye, diciendo, sí, los dejan a 15 millas, ni a 15 millas los dejan, los dejan a 5 millas de las costas canarias. Pero si hay un montón de gente, un montón de atuneros, un montón de gente que los ha visto, que los ha visto como los botan a pocas millas de las costas canarias, ¿no? Por eso es lo que nos toca vivir, por eso esa lucha que yo le estoy diciendo, tenemos que coger y seguir y ser firme con ella. Hoy me van a permitir ustedes, que yo cambie un poquito, esto van a pensar ustedes que es una petulancia esto, que esto es un lucimiento personal. No lo es, pero ayer un amigo me manda, bueno, antes que nada, agradecer a esa gente que se ha suscrito al canal, a aquella gente que ha pasado a TikTok, que no se olvide, tenemos un canal en el TikTok, que vamos a hacer seguramente, puede ser que el lunes, que mañana luna hagamos un, no estoy seguro, pero hagamos un programa en directo en TikTok, la hora también no lo sé, vamos a ver si, vamos a ver, ya veremos. Y darle las gracias a Isidoro, que no es la primera vez, M. Por su colaboración con un Visum al canal, ¿no? Y aquella gente que quiera colaborar con un Visum, pues saben que lo pueden hacer en la portada, está el número de teléfono mío, hacerlo por ahí, o debajo está aquellos que no tienen Visum, que es mucha la gente que no utiliza el Visum, tiene el número de cuenta bancaria, que está debajo, ¿no? Y el que quiera gente que colabora con el canal, pues lo puede hacer ahí. Le decía que, bueno, Isidoro, por supuesto, mil gracias. Le decía que hoy me van a permitir cambiar la temática del programa. ¿En qué? Mire, voy a poner un vídeo que me mandaron ayer, de hace... Yo calculo que hace 10 años, 8, 9, 10 años. Y es cuando, antes de que las dos mariposas estas me reparan la tele, era una intervención mía en la tele, en mi tele. Que me arruinó, me arruinó, pues yo lo he contado mil veces, ¿no? Para mantener esa tele, tenía dos locales comerciales, tuve que vender para mantener, para pagar nóminas, para pagar, y al final las dos lagartijas estas me roban la tele por idiota yo, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. La cuestión es que me lo manda y tal, y yo dije, judío, pues no hace año que está uno. Y fue casi al principio con la aparición de Podemos y esas cosas, ¿no? Y fíjense ustedes el daño que le hacíamos con la tele a toda la mugre de la izquierda. Por eso compraron a las mariposas estas, para que me robaran la tele, ¿no? El daño que le hicieron es que fue, primero, el repudio de la tele en los municipios. Después fue en el Cabildo. Esta intervención es sobre dos piojosos en el Cabildo. Dos miembros de Podemos que, bueno, ahora lo verán ustedes. Después pasó la repulsa ahí, con mi nombre decían Pepe López, Pepe López y mi tierra televisión, que al principio la tele señalaba así, en el gobierno de Canarias. Y después lo llevaron, esto parece una mentira, ¿no? Y no es una petulancia. O sea, después ese acto, esa propuesta la llevaron al Congreso de los Diputados y en los Congresos de los Diputados pedían el cierre de la televisión de Pepe López y mi tierra televisión. Fíjense ustedes si nosotros le hacíamos daño. Por eso les digo que no debemos menospreciarnos, ¿no? O sea, con el canal, con el futuro de este canal, no debemos perder la moral porque yo creo que lo hacemos pupa. Mucha, mucha, mucha pupa. Pues hoy va a ser así. Les voy a poner este trocito que yo denunciaba ya hace años y años, que yo denunciaba en mi tele, en mi tierra televisión. Por cierto, que cuando hagamos el canal vamos a ponernos mi tierra televisión. Lo vamos a poner también así. Pues, y vamos a poner eso. Después vamos a poner, porque eso no lo quiero perder nunca, un ati que te pica, ¿no? Que es de mi amigo Gabriel, que mandó una reflexión. ¿Usted sabe por qué Gabriel manda las reflexiones también? Por animar a los demás a que lo hagan. Mucha gente dice, ¿Gabriel cuánto has mandado? No sé. Pero aparte que me encantan las reflexiones que hace. Encima lo hace con esfuerzo para animar a la gente que también hagan las reflexiones y que me manden los vídeos. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues grabándolo así, en horizontal. Y grabándolo horizontal y que no sean larguísimos, sino que sean a partir de un minutito, un minutito y algo, pero que no sean largos y tal, porque ahora es verdad que tenemos pocos vídeos, pero en el futuro estoy seguro que vamos a tener un montón, ¿no? Entonces, para que la gente tampoco, sino que dé su opinión, si quieres cargarse un poquito más del minuto y pico, da exactamente igual, ¿no? Pero que intenten acoplarse a eso. Pues los dejo con eso, con el vídeo. Después entrará la cabecera, la tiquete pica, la tiquete pica, y nosotros, si Dios quiere, nos veremos mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Venga. Quiero unir a esto, a lo que ha ocurrido esta semana, en una moción que presentó los de Podemos en el Cabildo, que fue rechazada, en la cual, fíjese tú, el argumentario de esto, yo creo que es por falta de higiene, lo digo de verdad, hágame caso, a veces la falta de higiene puede llegar a perturbar a las personas. Por ejemplo, si tú no te limpias las manos y las uñas, ni un día estás nervioso y te las muerdes, puedes coger una infección que te puede tirar a la cabeza. Entonces, a veces la higiene es importante. Hombre, y los de Podemos no son conocidos precisamente por su higiene, ¿no? O sea, lo digo sinceramente. Pero son los de menos, que no se bañen los de menos. De todas formas, yo voy a hacer una propuesta, una propuesta popular al Cabildo, a ver si me la acepta, espero que sí, que hago una propuesta, que si los de Podemos se bañan una vez en semana, con un notario delante, no meterse entre la hucha, ¡ah! gritar como ¡ah! y después salir sin nada, no, no. Y agua caliente, agua fiel, no se preocupe. Agua caliente, yo no hablo más de ello. Yo no digo todos los días, ni abusador no soy. Una vez en semanita que se bañen. Un hombre, para cuando uno va el agua al lado de ti, no tenga que estar oyendo la banda música de Chanito, saliendo del sobaco. Uno. Y decía la propuesta, mire el fundamento, es que esto, el Cabildo, que don Isidoro Luzcarpete se levantara la cabeza ahora, y dice, pero esto está ocurriendo en el mismo sitio que yo, fui presidente del Cabildo. Dice, esta semana hemos visto como una cadena de televisión de ámbito estatal, te falta decir, como nuestra cadena de televisión de ámbito estatal, la sexta TV, lo pone entre paréntesis, emitía un reportaje donde relataba las malas formas del señor Pepe López, y lo definía como un telepredicador, más polémico y denunciado, que reparte insultos y amenazas, y es dueño de mi tierra televisión, televisión sin licencia, el telepredicador más famoso de Tenerife, reparte insultos y amenazas, y sortea con facilidad el cúmulo de denuncias y condenas en firme que mantiene bajo su espalda. Esto es una moción de la mujer en el Cabildo, aquellos que nos han representado durante tantos años y que nos han administrado, hombre, si hay algo que ha funcionado en la sigla, han sido los Cabildos. Pues la mugre lleva a esto, ¿no? Al final dice, una muestra, es nuestra obligación velar la obligación, ahora ellos se responsabilizan, ay, mi madre, mi madre, ellos se ponen el traje, ¿no? Ahora se quitan el porro de la boca y se ponen el traje. Es nuestra obligación velar por lograr, desterrar de una vez por toda la agresividad física y verbal, la agresividad física no sé dónde se la inventan, el racismo y la homofobia, la violencia de género, así como cualquier otra poca, otras cosas, otras formas de discriminación social. Ibas a llamar a los hijos de puta, pero no los voy a llamar, no, no los voy a llamar. Violencia de género es la que recibió mi hija, hediondo, los voy a llamar hediondo porque no son, son hediondo, sucio, aquel que no se baña, aquel que tiene bolillos en el culo es un hediondo. Y ustedes tienen bolillos en el culo, yo no lo puedo hacer ante un notario, pero si un día los tranco, sin hacerle daño, les voy a bajar los pantalones para que la gente vea que ustedes tienen los calzoncillos cagados si tienen calzoncillos. Bueno, si me ven a mí de frente, cobarde, seguro que hagan un rastro en el calzoncillo. No porque sean más machotes, no, ni porque tengan más huevos que ustedes, sí, por eso sí, porque ustedes no tienen, ustedes se amparan siempre en esta basura, y en la basura, no, entonces instan al cabildo, a que no se me ponga, no, dono el dinero del cabildo, el dinero del cabildo que se ponga en esta tele, se los dono a ustedes en Jaboncillo Luke. El dinero del cabildo, ¿no? Ustedes que dicen que a mí me financia el cabildo, autorizo ahora mismo al cabildo, secretario del cabildo, si hay una perra para mí que el día que la haya me da una fatiga, mientras estos por diosero están cobrando, esta mugre está cobrando, lo dono con la condición que lo utilicen para Jaboncillo Luke, los de Podemos. Fue rechazada y se hizo una a la cual yo me sumo, que es la xenofobia y la homofobia. Mire, a los de Podemos, al tal Julio Concepción, un vividor que lleva viviendo y mamando de la administración pública toda su puta vida, o al Sabaté, a Fernando Sabaté, que lleva publicando por el cabildo, porque claro, los tostonazos que ha escrito, no los, bueno, otra vez recurro a la historia de mi pueblo, el burro Sarguito lo hubiera escrito mejor, el burro Sarguito lo hubiera escrito mejor, a Fernando Sabaté que ha vivido de la subvención toda su puta vida, lo ha vivido nada más que del erario público toda su puta vida, a ustedes dos. lo que hay que ser en la vida son hombres y si son mujeres son mujeres, o sea, ser serios en la vida, no sean basura, no sean escoria, no se permitan llevar al cabildo los insultos, ustedes me hablan a mí de racismo, si hay unas fotografías por ahí o un vídeo, yo quisiera saberlo, ustedes, sopiojosos, cuando se han identificado, ustedes que son tan defensores, de África, cuando en su vida, en su tiempo libre, y repito, esto no me gusta hacerlo, porque lo llevo haciendo y no me gusta hacerlo, nunca lo he hecho público, ni mis amigos han bien visto una fotografía de esto, mis amigos más allegados, la gente que trabaja conmigo en la tele, no lo habían visto, entonces esto, el racista de Pepe López este, el que se va a África y se va a una aldea de niños huérfanos, cuando, cuando la realización lo tenga, a lo mejor los tranqué, los tranqué en Orsay, ¿no? Este, este que está ahí, ese es el racista, como ustedes pueden ver, yo estoy ahí en una aldea en África con niños huérfanos, pues, ese es el racista, ese es el Pepe López, el racista que habla en esto, y como ustedes son tan maravillosos de dar lecciones a todo de lo que es ser una persona de honor, yo les voy a explicar, les voy a preguntar a usted, por ejemplo, compañero de ustedes de Podemos, Pedro Palacio, diputado autonómico de Castilla León, condenado, condena firme, por abusar sexualmente de una niña de cinco años, en la cual, en el juicio, su versión fue que no la había penetrado, sino solo a mí, había hecho tocamiento, ese es un compañero de ustedes, a este sí lo llamo hijo de puta, a Pedro de Palacio lo meto al mismo paquete, del hijo de puta de Monedero, en el mismo, compañero de ustedes, los de Podemos, los del Cabildo, compañero de ustedes, Julio Concesión Pérez, compañero tuyo, Fernando Sabate, Bells, este tiene que haber nacido entre la ranilla o Palo Blanco, con el Bell, este es de Patria Canaria también, o el número dos, senador por Lanzarote, otro hombre, serio de honor, detenido por tráfico de cocaína, ¿sabes lo que significa tráfico de cocaína? Significa que José Ramón Galindo se enriquecía con la salud de mis hijos o de los hijos de ustedes, o sea, él vivía mejor vendiendo, traficando con coca para vivir mejor, bañarse nunca, pero no dar un palo al agua nunca, pero vivir mejor, ustedes son los que más denle lesión, no, denle lesión a ustedes a José Ramón Galindo, llamen ahora a Galindo y le digan, Galindo, tú te dedicabas al tráfico de cocaína, fue detenido por la policía local por un delito contra la salud pública, esto está publicado, esto es lo mismo lo invento yo, o el tres, Andrés Bódalo, concejal de Jaén, candidato de Podemos en la cárcel el muy tronco mierda al alfabeto de Bódalo, que ustedes sacan la camiseta aquí en el Congreso de los Diputados y que está en la cárcel por darle una paliza a un concejal y que tiene pendiente un juicio por coger a una embarazada por el cuello en una ladería sacarle y darle una paliza, ¿será eso violencia de género? Julio Concesión Pérez, Fernando Zabatebel, ¿será eso violencia de género o fue que estaba colocado con 14 rayas de cocaína Bódalo? No digo que lo estuviese, pregunto, ¿sería un eximente que estuviese colocado el Bódalo para coger una mujer con un embarazo de siete meses, sacarla por el cuello porque estaba trabajando y él había declarado el Sotrón con alfabeto cromañoide de Bódalo, había declarado una huelga general, la sacó a la mujer por el mostrador, la botó al suelo y después le pegaron una paliza al marido y está en la cárcel. ¿Ustedes son los que me van a dar ejemplo a mí y van a llevar una moción al Cabildo? ¿Sochorizo? ¿Ustedes los de Podemos son los que me van a dar una lesión a mí, que me van a llamar a mí racista, xenófobo o todos ófobos que ponen ustedes porque ustedes para eso son los mejores del mundo, ¿no? Ustedes son el compañero de Rista Maestre, ustedes que me también declaran a mí mi odio. Rista Maestre, una petarda pija, hija de millonario en Madrid, que no le cabe una paja por el culo, de lo toleta que es, cobrando un sueldazo, se fue a una capilla del rito católico a una iglesia, se fue en pelote y dijo, los vamos a quemar como el 36, más bolas china, menos mise y menos hostia. Condenada, firme, ¿será eso odio contra el catolicismo? ¿Julio Concesión Pérez o Fernando Zabate Bell? ¿Será eso odio? ¿Será que ustedes hicieron esta emoción, en vez de poner Pepe López y poner Mi Tierra a Televisión, hubieran puesto La Sexta y después hubieran puesto a Pedro Palacio, a José Ramón Galindo, a Andrés Bódalo o a Rita Maestre? ¿Será que se equivocaron en eso, sobasura? ¿Será eso, digo yo? ¿O será que también un exponente maravilloso, José Chuarrieta, senador por Guipúzcoa, perteneciente a ETA, miembro de la dirección de EIA? ¿Será que un miembro perteneciente a ETA tiene más dignidad que yo, que mataba porque un tipo tenía, no era de Bascongada o no era provealversal y lo mataba porque tenía un tricornio puesto? ¿O era hijo del que llevaba el tricornio? ¿Será que esos son más dignos que yo, tus compañeros Julio Concesión Pérez y Fernando Zabatebel? ¿Han sacado la cara de estos dos becerros? Que yo quiero ponerle cara a estos dos tipos y tenemos la cara de ellos ahí. Y no sé si lo he repetido una o doscientas veces. Por lo menos. ¿Será que el número 5 Luis Benítez de Lugo senador por Ciudad Real imputado? Este es Zabatebel como ustedes ven ese pelo brillante del champú. Joder. Los que están allí en el cabido con él me cuentan, amigos. Mirenlo a él. Miren la carita del caramandurrio este, ¿no? La carita este. Este es el que me enjuició a mí. Este es el que este es el tribunal el tribunal popular. Este es lo que hacían. Este era de los que hubieran nacido en el 36 y hubieran metido a la gente en la checa. Este caramandurrio con cara de cobarde, ¿no? Este es el que me lleva a mí. Y este, ahora, este es Julio. Julio, lo llaman, en el cabello lo llaman Julio el Bello. Sí, porque él dice que él es bello. Entonces lo llaman Julio el Bello. ¿Ves? Además posa mucho. Le gusta mucho posar a Julio el Bello. Este es el, estos son los dos que a mí me enjuiciaron. Habló este, el caramandurrio este, el bobera este, que encima, que hasta rabia me da ver a estos dos pedazos de gufión, espetardos que se permitan el lujo de enjuiciarme a mí. Pero ¿quiénes son estos dos reventes para enjuiciarme a mí? ¿O será que es José Luis Val por Huesca procesado por atacar a la Guardia Civil y compañero de ustedes más digno que yo? ¿O será que Alberto Rodríguez, el diputado higiénico, limpio de Podemos con ese pelo tan brillante, esas rastas tan maravillosas, que hace gala que estuvo en la cárcel porque le pegó a la policía? ¿Será que estos son más dignos que yo o que la televisión que yo, en la que yo trabajo o en la que yo colaboro? ¿Será que Sergio Pascual que fue que es diputado de Podemos y que fue inspector de la Junta y diputado de Podemos por Sevilla? Cometió diversas irregularidades cuando era inspector de la Junta de Andalucía con el objetivo de impedir las emisiones radiofónicas de algunas emisoras consideradas por él ilegal y por la Junta de Andalucía? y según la sentencia el juez Manzano Monedero el diputado de Podemos actuó de manera irregular rompieron los candados de la puerta el acceso a las emisiones al emisor y poniendo un candado nuevo no teniendo autorización para ello ¿será que ustedes quieren hacer eso porque sus compañeros en Andalucía de la misma calaña suelen hacer eso? ¿saben lo que les digo? porque no quiero cansarnos más les iba a decir que les iba a decir una cosa pero como no quiero decírsela pero si se les voy a decir otra cosa ¿saben lo que voy a hacer? que voy a abrir una radio que tengo todos los equipos de la radio que me han regalado unos equipos de radio que se va a oír radio mi tierra en toda la isla y que estamos en grupos de amigos haciendo una una revista ahora se van a tener que mamar la tele la radio y la revista y va a haber un capítulo especial a la higiene lo digo porque eso le jode a usted un montón un capítulo como les gusta oír lo que yo digo un capítulo voy a empezar en la tele a hablar cómo se pueden desaparecir las bolillas del culo después de no haberse lo lavado tres meses primero hay que utilizar sosa cáutica que se compra arriba los marques sin ningún problema sotal negro produce un poco de irritación pero después si compramos alibú al final se le pone alibú y se les quita lo digo para que se vayan mentalizando a ver un capítulo de la higiene en la televisión en la radio y en la revista lo digo para que Sabater el sanguijuela de subvenciones y Julito el Bello lo llama él se llama él bueno eso me contaron en el cabildo ayer que estuve y me contaron que allí cuando entran los Julio no debería decirlo pero tú fíjate cuando entran cómo se burlan de ti pero sobre todo los trabajadores del cabildo te tienen una tomadura de pelos cuando entran no te digo otra cosa porque me puedes acusar de otra cosa pero yo sé que cuando vas de espalda vas de espalda ¿sabes lo que me dijeron? no me dijeron nada más sino que cuando vas de espalda vas de espalda bueno seguimos más temas sigue mandando mensajes a ese momento no es el cabildo mira para atrás para que tenga los tipos ríéndose de ti buenas tardes a todos los amigos del canal y a Rí sobre todo Pepe que que sigas mucho tiempo haciendo lo que estás haciendo que eres un gran referente para nosotros yo creo que se está hablando está muy bien pero yo tengo una cosa que llevo ya tiempo pensando en que yo cuando era un crío porque yo parece mentira pero también fui un crío oye pero bueno íbamos a a los bosques íbamos a la sierra a pasar el domingo y hacíamos nuestra barbacoa en los bosques y no había fuego entonces ahora que no se hace nada ¿cómo hay tanto fuego? es lo que yo digo es lo que tienen con tanta tontería y tanto engaño contra el cambio climático y lo que están haciendo con los bosques que vaya muy bien a todos a ver lo que me decís de esa pequeña reflexión ¿se puede decir?